En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Investigación Multidisciplinaria de la Universidad de El Salvador, en el municipio de Santa Ana Centro, llevaron a cabo la presentación de los resultados de seguimiento de los indicadores de la violencia contra la mujer en la zona occidental de El Salvador entre los años 2015 y 2022. Sí, el evento está destinado precisamente a hacer esa conciencia en la mujer y particularmente con un lanzamiento importante que es el Observatorio de Políticas Públicas, que es un programa de investigación que tenemos, que estamos inaugurando y que lo inauguramos precisamente analizando un registro histórico de la violencia en la mujer en la zona occidental. En esta ponencia, las investigadoras dieron a conocer los datos recabados sobre la tasa de feminicidios, las agresiones a las que las mujeres se enfrentan y otros datos importantes. Hicimos una investigación, mayormente de carácter bibliográfico, por supuesto, en donde se presentan los indicadores sobre la violencia hacia la mujer, en donde presentamos, por ejemplo, los índices de mujeres asesinadas, agresiones sexuales y cualquier otro acto o expresión de violencia contra la mujer en El Salvador. Las personas interesadas podrán conocer en los próximos días dichos resultados en las redes sociales de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Con imágenes de Miguel Castillo, para Punto Noticias de Guau TV, Enrique Perdomo.